Y me contaron tres cantazos por haberle contestado a la maestra Y yo lo único que le decía a la maestra Yo voy a ser mejor educadora que usted Eso está muy bien Voy a ser mejor maestra que usted Con amor Y nunca voy a maltratar a un estudiante Y voy a ser la excelente maestra Oh, vuelas y que te pica Esas son tu existencias y el ejército conciencia Y en acción te bonifica Este mundo se complica Que requiere de tu acción Entre poema y canción Que tratan de buena gana La literatura te sana Para la revolución Saludos Yo te invito A que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show Musical Cómico Teatral Y mucho más José Antonio Rodríguez Roche Roche Lo querido Tony La verdad es que eso es una joya Lo que escribió Muy positivo Y un homenaje bien valido A las manos del trabajador Al quien ha mantenido La agricultura Esas estampas Esas estampas Tanto del hombre trabajador Con el guayuco Como se le llamaba Como se le llamaba Al pantalón que tenía puesto Que casi siempre era un pantalón Kaki Gemendado El guayuco Para irse para fincas Joyado Y a veces se lo amajaban al tobillo Para que no se le subieran Los cien pies Los animales por las piernas Con un hoyejo En la cintura Y un hoyejo Para los que no saben Era parte de la mata De plátano Que se torcía Y se hacía una especie De soga Y le servía como cojea Algunos de ellos Como acá se iba A un señor Que le decían Don Fano Echevarría Nunca se puso zapatos Y andaba bien vestido Muy limpio Bajaba a la iglesia Los domingos No faltaba Descalzo A venerar ¿Verdad? Su religión Hacerse las oraciones Al señor Con su guayuco Y con su ollejo En la cintura Y con su Camisa blanca Gemangá Blanca de hilo Súper limpia Y bien planchada Esa era Una estampa Que todavía Guardé Una estampa Bonita Esa Esos sombreritos Que la llamaban Con Bueno Ahorita La burrita Con una burrita Con una burrita Y no No podemos Olvidar Que también Lo hacían de papel El bolso De la cabeza Del bolso Este de papel Lo doblaban Y lo llevaban A la cabeza Y también Amarraban Los sacos De café Con el ollejo Se mojaba Y se amarraba Yo tuve la experiencia De amarrar Y te digo Chiquita Porque papi decía Para tú amar la tierra Tienes que trabajar Para tú ganarte El plato de tu comida Tienes que trabajar Y hablando de esas estampas Yo una vez Me fui De ese viaje Que uno hace poético A las estampas Puertorriqueñas Y escribí Esto que dice así Si me dan un fondo De esa música Y vara suavecita Se lo voy a agradecer Dice esto Ya don Miguel Azaguado Bellos de la serranía Y la ropa muy poesía De la caña Sumerado El jíbano Ha tomado El canto Del leonario Y le dice A su compay Levanta Que el sol asoma Y va allá de la loma A disfrutar del café Pues como lo dice usted No existe nada más rico Pues nació del ay bendito Del centro del corazón De este hermoso rincón Juanra Que llamamos Puerto Rico Puerto Rico Es cuna de belleza Juanra Yo soy El mismo que en antes Allá en el callo Del gato Con machete y garabato Zumbaba tajos Para adelante Yo tumbé Ortiga picante Por dentro De los cubujones Y sé Lo que son Calzones Con gemiendo Por todos lados Y ver Bien Estrasilados En la tala Los peones Miren Yo sé Lo que son Rolchones De ortigas Y pringamosas Y el picor De mazamoja Por entre los dedos De los pies Y sé Lo bueno que es En un catre Estar Tirado Aunque un matre Me han comprado Tengo entendido Que de sprint Ya yo no siento En el cin Un aguacero Rimpiado Ya no veo Un soberado Con un Con un bolino De maíz Ni una botella Y ají Para echarle Un ajoguizado Ya no veo A congojado A más nadie En un velorio Ya me parece Un folgorio Sin pena Sin al bendito Ya el maquiné De benito Parece un guayú Como el tuorio Ya del gallo De limorio No digo El cantío Guapetón Ni amortigo En el fogón Una batata Mamella Ya no miro Ya no miro Las estrellas Cuando hago Mis madrugadas No sé No sé Si el norte Es pa' acá O el sur Queda pestelado Soy un ollejo Enredado En esta extraña ciudad Me trajeron Para acá Y el día El día Que me vinía Miré Miré la madre De autía Sentí mi alma De caja Aquí me enfermo De nada Me duelen Las coyunturas Aquí Ya las calenturas Me tienen De guachafita Y la tos No se me quita Casi todo el año Me duro Yo me acuerdo Que en la altura Nunca fui un hombre Emprimido Pero aquí El maldito frío Ya me está Partiendo en dos Ya siento Que oigo la voz De la sierra Y que me veo De nuevo en el Chaponeo Allá en la sala Zampado Y que muero A reguildado De mi mata De guineo Tremendos besos Que nos traen a nosotros Los que nos criamos En el monte Yo nací en una finca de café Que eran 500 cuerdas de café Válgame Dios Allí nací Como una comadrona En un pasto A último momento La comadrona Era mi madrina Doña Melín Porque le dijo a mi papá Bautízalo lo antes que pueda Que yo no le veo mucho futuro Ese muchacho Está demasiado Hincho Recuerda que Esa es palabrita ¿Verdad? Yo nací por comadrona También Porque ella Milla fue mi madrina ¿Te parece un hincho papujo? Un hincho papujo ¿Verdad? Yo abrimo eso A las seis semanas De nacido Y ahora los niños Tú lo ves que nacen Con los ojitos rapiditos Nutridos Y bien saludables Y se voltean también Y se voltean rapidito Una comadrona Muy inteligente Porque lo de hincho papujo No se le ha quitado Compáyla Oye todavía Por eso me dejo barba Pero imagina La relación Que empezó a hablar A los diez años Bueno Empecé a hablar A los diez años En inglés Pero yo hablaba Español Ya desde los cinco meses Si volvemos A los años 1950 55 ¿Qué cantidad De puertorriqueños Eran pobres? El 90% Depende Depende De lo que tú llamas Pobreza Pobreza material Que yo tenía recursos Económicos Depende Que haya pobreza Porque la verdad Yo creo que había pobreza Si había alguna pobreza Material Económica Pero hay muchas Pobreza Muchas riquezas Espirituales Por ejemplo Los mejores valores Para esos años Me lo demostró Mi querida madre En casa había una A pesar de que No éramos pudientes Había una fonda Lo que llamaban Una fonda antes Pero como en la calle Donde vivíamos Había tanta gente pobre O sea Económicamente Yo vi tantas veces Mi madre La gente llevaba Una latita Porque no llevaban Llevaban una latita Y mi mamá Le echaba ahí Arroz Habichuelas Carne Y todo De gratis O sea En casa Mi vieja Regalaba más comida Que la que se vendía Eso era De verdad Que Cuentan Cuentan de un Un padre Que lleva El niño Un empresario Lleva un niño Para que supiera Cómo vivía La gente pobre Y lleven Una familia Que la conocía Allá en el campo Y entonces Una familia Campesina Lo lleva Allá al campo Y entonces Pues Lo deja Un fin de semana Y el fin de semana Al cabo del fin de semana Hoy lo recoge Y de regreso A la casa El hijo El padre Le pregunta Al hijo ¿Qué te pareció La experiencia? Bueno Contestó el hijo Con la mirada Y ahora Mirando Mirando Hacia Hacia el área Donde estaba Decía ¿Y qué aprendiste? Insistió Su papá Y se dijo Que nosotros Tenemos un perro Y ellos tienen cuatro Nosotros tenemos Un jacuzzi Ellos tienen Un río sin fin De agua cristalina Donde hay pececitos Que nosotros Tenemos reflectores Para alumbrar Nuestro jardín Mientras ellos tienen Se alumbran Con las estrellas Y la luz Nuestro patio Llega Hasta la cerca Y de ellos Llega al horizonte Que nosotros Compramos nuestra comida Ellos la siembran Y cosechan La de ellos Nosotros oímos Sirí Ellos escuchan Una perpetua Sinfonía De golondrinas Ranas Ovejas Coquillas Y otros animalitos Nosotros Cocinamos En hornos Microondas Ellos Todo lo que comen Tiene sabor Al fogón De leña Para protegernos Nosotros vivimos Jodeados Por un muro Con alarmas Ellos viven Ellos viven Con sus puertas Abiertas Protegidos Por la amistad De sus vecinos ¿Ustedes creen de eso? Una lección Increíble Para que tú veas ¿Dónde estaba la pobreza? ¿Dónde estaba la pobreza? ¿Dónde estaba la pobreza? Porque los supuestos pobres Disfrutaban más Y eran más felices En realidad Porque depende Donde esté tu corazón Está tu felicidad Definitivo Donde está tu corazón Está tu felicidad Por ejemplo Eso que yo les estaba contando Pues había gente Que económicamente No tenían Pues materialmente Eran pobres Pero había una madre La madre nuestra Que tenía Una riqueza espiritual Increíble Millonaria Millonaria Para poder compartir Con toda esa gente Que no tenía La verdad es que Mi vida era increíble Hay unos versos Que dicen sobre eso Y comparando Aquella época Que verdad Que muchos de nosotros vivimos Comparado con la época De hoy también Tú sabes Y Y Les vamos a cantar Unos versos Eso Eso que acabaste De mencionar Y que se ha estado hablando Del compartir Es lo que nosotros En la actualidad Le debemos enseñar A un niño Tú ves a un niño Santa Claus Me va a traer Un fuerte Santa Claus Me va a traer Cosas que Yo no hubiera pedido nunca Por el costo Que los nenes No beben el valor Del dinero Pero los papás Le dan Lo que el nene Pide material Pero Sí Pero yo he sabido De niños que dicen Me gustaría Que usted fuera Mi mamá Y eso parte el alma Porque ese niño En esas palabras Lo que le está diciendo Es Que papá me da todo Mamá me da todo Lo que yo pido Pero ese calor humano Ese amor Ese abrazo No existe En muchos hogares Puertorriqueño Yo añoro Los tiempos míos Que en mi vida Un raso trase Donde un coco Era una taza Y en calabazos vacíos Yo echaba de pozos fríos El agua que hoy yo destilo Porque la salud piquiló De mis hijos Con franqueza Mi niñez Fue de pobreza Pero se vivía tranquilo Las puestas Yo las subí Sin que casi me cansara No importa donde Empezar O la más larga que abrí Entonces La vieja mía Me decía Nene Que alquilo A echarle al gallo Manilo El maíz En un rejón Y nadie tenía Ambición Pero se vivía Tranquilo No importa donde No importa donde No importa donde No importa donde Mi padre fue un tabatero, que ganaba una miseria Y este cual persona seria, luchó como un caballero Sirvió a veces de barbero, a nosotros sin estilo Y su navaja sin filo, dejaba ardiendo mi cuello Y era muy peloso aquello, pero se vivía tranquilo Y mi vieja en un fogón, hacia el fuego improvisado Para hacer arroz, guisar, una biela o algún sopón Y de aquella condición, al hablarles no vacilo Mi padre traía algún kilo de carne para guisar Había que mucho luchar, pero se vivía tranquilo Yo tengo una pregunta ¿Cuántos maestros conocieron ustedes que tuviesen bien económicamente? Bueno, los que me dieron clase a mi Para el 1960, porque yo fui a primer grado de 5 años Iba un maestro con un traje, con gabán y corbata Pero no simplemente iba bien vestido Ahora todo un caballero, un educador Y era una persona que todo el mundo en el barrio admiraba No simplemente por su vestimenta correcta Que muchas veces yo sabía que era el mismo traje Porque se ponía el mismo traje, yo creo que dos o tres veces en la semana Pero su corrección, su porte y su elegancia Era la de un millonario Yo te voy a contar parte de mi historia Mi papá se graduó en la Universidad Católica de Ponce De un asociado, dos años, creo que era Mi maestro Y bueno, la familia tenía chavos Pero él lo enviaron a trabajar a junta Y empezó a viajar Y se lo probó una casita que tenía un algo encima de la casa El techo estaba doblado, el zinc Y yo por ahí arriba nací Pero yo no vi pobreza El viejo no era eso Que usaba camisa blanca con junta Zapatos de dos colores Negros y blancos Siempre vestido Nunca lo vi como un maón en mi vida Nunca Nunca lo vi sembrando una mala Nunca sembró Él tenía gente que trabajaba en la finca Yo guiaba de los nueve años Lleva jeep y cosas por la finca Y yo nunca sembré una mala tampoco Yo no sé lo que es una vianda No sé lo que es nada en el campo No conozco nada Y me crié en el campo hasta los doce años El educador En esos tiempos era como dijo Con un hombre de respeto Que es como debe ser un educador Como debe vestir un educador Ahora la excusa es que hace calor Pero antes era el mismo calor Y no había acondicionado El calentamiento global Pero las camisas sumamente planchadas Sus escritorios sumamente ordenados La tarea iba al día Los estudiantes no nos podíamos mover Y teníamos que cumplir Ellos estaban atentos a que cumpliéramos las tareas Nos llevaban al comedor Y velaban que nosotros comiéramos esos alimentos Mucha gente era lo único que tenía Ese alimento era el único El maestro, el educador El educador En esos tiempos sabía ser maestro Un guía Me gustaría que eso volviera Un ejemplo Un ejemplo Ah, y el respeto que le tenía la sociedad Como dice él Se respetaba ahora Los maestros no son respetados Pero eso se lo debemos a las leyes Que le quitaron ese derecho Al maestro de educar Y el maestro se olvidó Que el fin y el norte De un educador es Enseñar Guiar No estar ahí por Por los 15 y los 30 Del maestro Depende mucha gente Yo recuerdo Badea Que la primera Mujer De 35 años Que me impactó Fue mi maestra De primer grado La primera mujer Que yo vi Con media Yo veía que era tan raro Porque las piernas Se veían como dibujadas Era que tenía media Tú sabes Eso en el campo No se veía Era mujer con media Unos tacos altos Una falda Tuvo Tenía un maquillaje Apropiado Y era una modelo Ok Una modelo de mujer Que contrastaba mucho Con la mujer del campo Ya la maestra Era una mujer Educada en su forma De expresarse De caminar De hablar Y de traernos A todos nosotros Una educación De la cual La mayor parte De los jóvenes Imitaban Yo quiero ser Como mister Yo quiero ser Como missy ¿Verdad? Y esos ejemplos De los cuales Nosotros mirábamos Con mucha admiración ¿Verdad? Eran muy ligados A nuestros valores patrios No eran simplemente Especialistas En educación Eran seres humanos Puerto Riqueños Que amaban nuestra patria Y eso no los infundían Y en la actualidad Tú llegas a escuelas Que tú Las maestras Como se visten Que si tienen tatuajes Los tatuajes se ven El maestro Como se conduce La forma en que hablan Ya se olvidaron Que nosotros los educadores Tenemos que seguir siendo educadores Porque estamos para educar Hay personas Que contestan Que dan una contestación Equivocada Una contestación apropiada Por ejemplo Es decir Soy maestra Vino a enseñar Nosotros no vimos a enseñar Nosotros vinimos a educar Que es diferente Que enseñar El que educa Guía Y el que enseña Muestra lo que sea Y me gustaría Hoy en día Hoy en día Lo que sea Es enseñar Sí Enseñar Entonces El norte De lo que es la educación Se perdió El departamento de educación Que se debe eliminar Que no debe existir Porque esa sede No está haciendo nada Allá arriba Sino bajar A donde deben estar Las escuelas Que ese es el norte Que conduzca la educación Debe ser la escuela Y la comunidad De una forma apropiada Si yo como comunidad Vengo a criticar La educación Pues estoy aportando Cosas negativas Si yo como maestro Voy a criticar La educación Y a la comunidad Que somos un ente Que debo estar unido Voy a aportar Cosas negativas Pero el maestro Es bien importante Nosotros los maestros Debemos ser maestros 24 horas El hecho de que yo Salga a las 3 de la tarde De la escuela No significa Que me convierta En ser común Porque soy educadora Y estoy en los ojos De los demás Y nosotros No nos podemos perder Eso de irnos A bailar reggaetón Y a relajar Y a brincotear Lo debemos cuidar Porque el maestro De ayer Se cuidó de eso Y fue el mejor ejemplo Y los mejores educadores Salieron de ahí Y los niños Leyendo y escribiendo Salieron de esos maestros Un sexto grado Era algo increíble Y la educación En Puerto Rico La ha dado Excelentes educadores Excelentes profesores Su obra literaria ¿Verdad? Esta es la mejor biblioteca Del mundo Obras de teatro Novelas Etcétera Muchos de esos jóvenes Que se educaron En una escuela Cuyos banquitos Eran de madera ¿Verdad? Sin computadoras Sin pisajas electrónicas Pero con mucho respeto Y muchos deseos De aprender Son quienes Pues por muchos años Han guiado a este país ¿Verdad? Con mucho Con mucho valor ¿Verdad? Y han mantenido En nuestra sociedad ¿Verdad? Lo que somos nosotros Como puertorriqueños A veces pensamos En el aspecto económico Hay gente tan pobre Que lo único Que tienen es dinero Nosotros somos Un pueblo rico Y nuestra Deuda externa Es ninguna El mundo Nos debe A nosotros Los puertorriqueños Por ser tan pequeños El mundo Nos debe A nosotros Nuestras aportaciones Al gesto El dinero Yo creo Que con lo que Se llevaron Los españoles De aquí Da para pagar Nuestra deuda externa Al gesto del mundo Y nos sobra dinero Con el oro Que se llevaron Tenemos que Combrarse a los españoles Claro Claro que sí Que nos robaron Nuestras riquezas Materiales Yo aprendí A amar a mi abuelo Mi abuelo Era español Español Se sentaba En un sillón A mecerse Con sus ojos Verdes Hermosos Y esa 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 forma De expresarse Diferente Pero era Súper humilde Mi abuela Por parte de mi padre Era fuerte Era La dominante Y yo decía Yo no puedo Amar a mi abuelo Si los españoles Mataron a los tarinos A los indios ¿Cómo yo voy a matar Amar a mi abuelo Cuando mi abuelo Es parte de eso? Y mi abuelo Me enseñó Mi abuelo Me enseñó La diferencia Entre yo dudar De lo que es Amar Y de lo que es Mantener en alma Ese Ese sentimiento De dureza Porque era lo que Me estaba enseñando En la escuela Que es lo primero Que te van a mostrar Y me enseñó A querer Esa cultura Porque me dio Y me enseñó A amar a mi cultura Por lo que soy Y muchas personas Me dicen Porque yo soy educadora Yo soy educadora Porque una maestra Me cogió por el cabello Y limpió el pupitre Conmigo Y cuando yo llego A mi casa Botando sangre Mi papá Mi papá dijo ¿Qué te pasó? Mami se puso A llorar Y me regresan A la escuela Yo dije Papi Voy a arreglar Las cosas Cuando la maestra Le dice A mi papá Ella estaba Termina su tarea Y debe cerrar la libreta Que era lo que decía Cierre su libreta Se puso A dibujar Un esqueleto Y la niña Me dice A mi Y cuando yo la corrijo Que me hiciera eso Dijo A el esqueleto En el pupitre Y me dice A mi la niña Yo no tengo La culpa Dijo Es esqueleto Es que el esqueleto Está ahí mirándome Pues lo tengo que dibujar Y me dio Tanto coraje Que le hice eso Yo estaba Adolorida Pero feliz Porque mi papá Estaba ahí Me estaba defendiendo Cuando mi papá Movió la cabeza Y bajó la mano A la correa Yo dije Caso cerraria Porque me han dado Una pela Por las veces Que la maestra me dio Cierra la libreta Y me contaron Tres cantazos Por haberle contestado A la maestra Y yo lo único Que le decía A la maestra Yo voy a ser Mejor educadora Que usted Eso está muy bien Mejor maestra Con amor Y nunca voy a maltratar A un estudiante Y voy a ser La excelente maestra Y hasta el sol de hoy Me consideraba Una excelente maestra Por mi trato Y mi forma de educar Y por más coraje Que me den Digo Los nenes Son de nosotros También Son todos esos niños Que llegan A las aulas A la clase Son niños Que son nuestros hijos Yo le digo A mis chicos Que mucho he parido Y que pocos dolores Sentidos Porque son míos Y los padres Nos dan la responsabilidad De nosotros guiarlos Pero los padres Tienen la responsabilidad De guiar a esos niños También Porque la educación No depende del maestro Depende de una unión Entre padres De su maestro De su maestro Y comunidad Fíjate Que bonito Si el mundo Siguiera tu ejemplo Y cogiera Esas agresiones En tu contra Que tuvieron Quizás sus razones Y las devolvieran Con el amor Y la educación Que tú has hecho ¿Verdad? Nosotros no tuviéramos Las quejas Que hay en este mundo Claro que no Éramos un mundo de paz Responder todas Esas agresiones Con educación Superándose uno Echándose adelante Y llevando un mensaje De amor y de cariño Así como tú dijiste Los niños son nuestros Recuérdate Los niños del mundo Son nuestros O sea ya nuestras guerras Modernas Son por dinero No son por Porque te odio Es porque yo Tú tienes algo Y yo lo necesito Por eso existe Agiterapia Para decirle al mundo Que nosotros estamos aquí Para hacerle ver Que los valores Es lo que forma un pueblo Y que el amor Debe existir Porque Dios es amor Y se acerca la Navidad Y antes de Navidad Día de Cien de Gracia Deber pedir Y desear un plago en la mesa Vamos a pedir Que en nuestras casas Reine la paz Y el amor Que Cristo nos da Así es Es así Que así sea Amén Material Ahora es una pobreza De educación De amor Por nuestra patria Por nuestra cultura Una pobreza En el área espiritual Que hacen falta Educadores como Badea Como la que tenemos Aquí en Agiterapia.com Con mucho cariño Cogesta Artista Excelente Lama Educadora Y sobre todo Que enseña con amor De sentir Me quedo Asombrada la historia A veces Nosotros Nos da risa Como nuestro compañero Cuenta la historia Pero es una historia Triste Y es Y es verdad Bueno Esto es lo que yo tengo Esto es lo que yo tengo En la frente No son manchas Esos son mis recuerdos De la estruja Que me dieron Pero Yo recuerdo Hace unos años atrás Un estudiante vino Cuando yo estaba estudiando El trabajo en la escuela superior Me dijo Vino bien enojado A la oficina Y yo dije ¿Qué te pasa mi amor? Y él dijo Que la maestra Te dijo Que Que se C*** mi madre Y yo dije ¿Y tú estás enojado por eso? Mira, mira Te voy a decir Tú quédate tranquilo Que ella no lo va a poder lograr Por lo que Porque Ella lleva una escalera A la casa De tu mamá La pone Arriba De tu mamá Se sube a ella Y ¿Qué tú crees? Que tu papá Vaya que ella se sube Se comienza a c*** Encima de tu madre Eso va a pasar Y el niño se chora Y se quita el coraje Eso va a pasar Porque nosotros Tenemos que saber hablar Tenemos que saber Cómo hablar con los jóvenes Si yo no hubiera dicho Esa jocosidad Nene Que él me dijo ¿Es verdad Missy? Yo le dije ¿Acaso arreglado? ¿Verdad que sí? Sí Missy Y yo ofende la maestra Que sea la última vez Que tú le faltes respeto así Porque a ti te gustaría Que ese estudiante Le hubiera dicho a ti C***o en tu madre Ah, yo soy la maestra No, tú eres una irrespetuosa Y que sea la última vez Porque yo El maestro que yo escuche Que ofende un niño Yo no se lo voy a decir Yo no se lo voy a decir La gente del estudiante No lo hago para aplicar La autoridad Pero decir Estás haciéndolo mal Porque nosotros Debemos guiar Porque yo entiendo Volviendo a lo que dijo Toni Los muchos gobernadores nuevos Que han pasado por Puerto Rico Que dan un hecho pedazo Que ya mismo nos van a decir Puerto Pobre Nosotros somos Puerto Rico Porque tenemos amor Que dar Y nos sobra Nunca se sentaron En un banco de madera Nunca estuvieron Un director con una yarda Al lado de ellos Ni una maestra Con el puño cerrado Ni supieron lo que era Caminar descalzo a la escuela Y tener los mismos zapatos Y las mismas medias Llegar y lavar la ropa Para que el otro día Amaneciera secado Por eso no aprecia Lo que es El valor de un puente pequeño Fíjate que de esas lecciones El ser humano se hace más fuerte Aprende uno a reaccionar Ante la violencia Ante el abuso del poder ¿Verdad? Nosotros hemos sido oprimidos Por más de 500 años En esta tierra Y hemos aprendido A reaccionar De una forma inteligente Con mucha paz Y con mucho amor Mantenemos nuestra nacionalidad Nuestra cultura Nuestros instrumentos Nadie ha podido Quitarnos Ni aún con los poderes militares Que nos jodean Ni van a poder Porque nosotros Somos seres inteligentes Como puertorriqueños Y sabemos Que hacer Que no sea Reaccionar con violencia Fíjense que a través De todo el tiempo Eso que nos cuenta Juan La verdad Pasó el tiempo Llegó a ser una persona Que el pueblo Reconoce Como un artista Genombrado Y todas estas dolencias Y faltas de respeto Que él sufrió La convirtió ¿Verdad? Lo convirtió En cosas positivas Especialmente Como excelente ser humano Como un artista Esto es lo que ha hecho El pueblo puertorriqueño Con todas esas agresiones Que hemos recibido A través de tantos años Nosotros no hemos crecido Nos hemos levantado Posiblemente Eso es importante Y es levantarse Y exhortar a los educadores Y a los padres Y a los ciudadanos Que todo aquello Que hacemos a los niños Pensando que nos va a tener Una relación en el futuro Afecta Y tenemos un honra Que se ha levantado Que en ese tiempo Sentía esa inquietud Que él sabía Que era uno de los mejores Y que no pudo haberlo demostrado Pero nosotros Como puertorriqueños Tenemos que demostrar Que tenemos Un espíritu de amor De lucha De lucha Que somos sobrevivientes Sobrevivientes De De Lo voy a decir Aunque lo vean Como una aberración Del matasidio Que hemos vivido Pero que vamos a seguir Hacia adelante Con la fe en el Señor Que todo va a cambiar Porque Tenemos un Señor Un Dios Que nos amó tanto Que dio a su Hijo Jesucristo Por nosotros Y eso no lo cambia la historia No lo va a cambiar Y tenemos una historia de dolor Pero tenemos una historia de amor Y es que seguimos siendo Puertorriqueños Y seguimos siendo Agiterapia Sobre todo Tratando siempre De llevarles mucha alegría Muchos mensajes positivos Mensajes positivos Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Entre tan de buena gana La agiterapia te sala Para la revolución ¡Oh, oh, 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 oh!